Muy buenas gente, bienvenidos a un nuevo vídeo de Clash Royale Si llevo mucho tiempo sin jugar, bueno, a ver, llevo mucho tiempo sin grabar Porque, a ver, el pase de batalla lo tengo a la mitad, más o menos Bueno, a la mitad de lo que hace falta para conseguir la skin esta pecera Que es con 30, pues voy por 14, no he hecho ninguna clase de Winter Que ya sabéis que podéis organizar un torneo privado Y ahí vas haciendo partidas con otras personas que también tengan comprado el pase Os dejáis ganar, vais sumando de 3 en 3 las coronas Y claro, pues el pase te lo haces en media hora, básicamente, ¿no? Pero bueno, yo todavía no he recurrido a eso Estoy jugando, poco, pero algo sí que voy jugando Entonces, lo único que es que no he tenido tiempo de grabar Pero vamos, ni Clash Royale, ni Brawl Stars, ni Clash of Clans, ni nada Que he estado al final con mucho viaje, han venido todos los eventos, gamers y no sé qué tal Y encima luego yo, más viajes y más cosillas que he tenido con Tinkeso Pero bueno, vamos a jugar porque tenemos el evento este nuevo, este de carrera aérea ¿Vale? Que todavía no he jugado ni una vez Encima es gratis para mí porque tengo lo del pase de batalla Y tengo aquí la carrera aérea que, en verdad, os digo una cosa Me dan igual los regalos que te dan Pero sí que quiero jugarlo porque me han dicho que es una basura La experiencia de juego no es lo más adecuada posible Porque, bueno, pues no es un modo de juego muy atractivo Solo ir con tropas aéreas Pero bueno, el caso, vamos a hacerlo combinando con cofre troll Bueno, mega cofre relámpago troll Acabo de descubrir que el mazo te lo dan ellos Entonces, yo estaba aquí todo organizándolo Como si fuera un cofre troll ahí, súper proazo Y me da a mí que lo hemos liado un poco Porque no, vamos, dependemos completamente de lo que ellos nos den Así que, dicho esto Vamos a pasarnos el desafío ¿Vale? O sea, quiero decir Yo había, ahora mismo, había estado grabando Abriendo cofres y demás Para que, eh Bueno, pues para que, para que vierais un poquito Pues para plantearlo como si fuera cofre troll El problema Que yo he estado abriendo los cofres Me he comprado todas las ofertas que había en la tienda Bla, bla, bla Pero claro, ahora Cuando entro a jugar el desafío Me doy cuenta de que, claro De que no me dan a elegir absolutamente nada ¿No? Entonces, eh Bueno, pues, eh Así ya, así ya, ya lo sé Aquí vamos a tirar unas flechitas Y nos vamos a venir al ataque Bueno, esto va a ser bastante, bastante easy Por lo menos esta Por lo menos este Bueno, la máquina voladora encima ha aguantado A mí no me han dado todavía ninguna, ninguna clonación O sea, te van dando, te van dando mazos Cada uno tiene uno Supongo Esta partida ya está ultra ganada, eh O sea, que Aire, aire a todo, vale Pues Happy Gamer Too much shots Tiene comprado el paso de batalla Y se va al pozo Vale, entonces Eh, lo dicho Que yo estaba aquí Con papel, con papel Comprándome Absolutamente O sea, ha sido un fail Bastante, bastante épico No lo pongo porque Porque, eh Al final es mucho Pero tenía ofertas Vale Y las he comprado Y digo, vale Pues con esto me construyo De las cartas que me toquen Me construyo un mazo aéreo Y claro, resulta que la carrera aérea Te toca Tu mazo Vale Y te van dando Y te van dando diferentes mazos Vale, pues muy bien Pues como yo esto no lo sabía Porque lo que tiene jugarlo por primera vez Y no haber visto ningún vídeo ni nada Pues, eh Como que la hemos Como que la hemos liado un poquitín Pero no pasa nada, chavales Nosotros nos reponemos ante la adversidad Espero que no tenga rayo Ahora que lo estoy pensando Pasa hueso Ahí está, perfecto Venga Ahí, eso por un lado Aquí vamos a tirar una descarguita Una descarguita que siempre viene Que siempre viene muy bien Nos presiona por este lado Vale, ya está Ya estaría defendido Y la torre de la De la izquierda Pues no tirada Pero casi Bueno, estoy liqueando Porque estaba mirando Me he quedado un bobado Mirando el Baby Dragon, ¿sabes? Como iba matando todo Vale Aquí nos regala Nos regala una bola de fuego Al parecer A ver Lo cierto es que podía Podía haber gastado La bola de fuego Con la máquina voladora Pero confío En que me va a dar tiempo A ciclar una Por el otro lado La descarga Que le ha gastado antes Con el Con el dragón Así que vamos a hacer esto Vamos a hacer esto El dragón eléctrico Se va a ir Se va a ir muerto Podemos proteger El Megasbirro Lo tanqueamos Lo tanqueamos así un poquito Y el Megasbirro Puede sernos útil Ahora, después Bueno, aquí no Aquí no voy a No voy a gastar la descarga Otra vez Que luego Tenemos problemas ¡Hala! ¿Desde dónde viene ese Baby Dragon? Estaba a tomar por saco Y se ha girado Para venir sola Por el Muy loco, ¿eh? Vale, aquí viene La bola de fuego Vamos a defender A esos dos murciélagos Pues escúchame Cae, 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 cae Estos son tres Estos son tres Que digo Claro, no está Fukuseando a mi No está Fukuseando A mi dragón infernal Pues Pues perfecto Vale, me alegra El saber que no hemos perdido dotes En este juego El mazo aéreo Es mi especialidad Hombre, son mazos Ultra troll A ver, carrera aérea ¿Qué me das esta vez? Un lava-lun, ¿no? Clásico No tenemos Vale, perfecto Jolín, tú No, no era lo mejor Tirar ahí el globo Tenía que haber tirado Los esberros Pero es que Yo he empezado Con diez elixir Y con el tipo Que ya había tirado Vale, vale Dame las flechas Dame las flechas Dame las flechas ¡Wa! Chaval Eso es un positive elixir trade Vale Bueno, vamos a ver si nos centramos un poquito Y tenemos ahora un poco más claro El mazo que llevamos Y el orden en el que tiras las cosas A ver, que te gastes ahí un rayo porque te da la gana Sir Black me parece perfecto Me parece perfecto porque ahora A ver como me paras Lo que te voy a ir preparando De momento yo el dragón este Me lo voy a ir quitando Eso para empezar Esto para terminar aquí Ahí está, perfecto Tiramos eso ahí Y vamos a defender a nuestro sabuesillo Tira lo que te da la gana, hombre Mira, el dragón ese Es que me da tanto por saco el dragón ese Que Ahí la He tirado un poquito tarde los murciélagos No Uf, vale Vale, esa hueso Imagino que querrá clonar ahora Pensé que iba a ser mucho más agresivo con el... Con su ataque Eso por aquí No me creo que vaya a caer mi torre Tiene que utilizar rayo Todavía Vale, esos esbirros van a sufrir ahí un poquito Vale Sale con sabueso desde atrás Tiene que gastarse un rayo, eh Claro Y ahora Y ahora amigo mío ¿Cuál es el plan? Y ahora amigo mío ¿Cuál es el plan? Claro, te gastas ahí el rayo Lo que no sé es porque no ha tirado ninguna unidad ¿Sabes? O sea, yo habría intentado Tirar la torre de la izquierda Y ahora lo que tenía miedo Con unos esbirros O algo que me fuerza a mí a defender ¿Sabes? Y a tener que gastar elixir en ese lado Pero claro, si te prefieres gastar 6 de elixir Así porque sí ¿Sabes lo que digo, no? Tiras unos esbirros de 3 Yo tengo que defender Aunque sea con los... Las flechas no me las voy a gastar Pero mis murciélagos de 2 sí que los tiraré Entonces ya, bueno Pues te has gastado uno de elixir Y ya me estás molestando O puedo no defender Y dar por perdida la torre Porque luego al final Pues ya veis que la otra le va a tirar ¿No? O sea, hueso clonado ¿Pero qué dices tú? ¿Qué dices tú? Que te reviento Te reviento 20 veces si quiero John Chofis Vale Ahora perderemos Ya veréis He fallado la bola de nieve, ¿no? Soy un genio Soy un maldito genio Menos mal que tengo el dragón eléctrico Que un poquito desde ahí Me está ayudando Que si no Vale ¡Ay! ¡Qué tarde el sabueso! Mira Pillo a los dos, ¿no? No, perfecto Vale Buah, esto Esta partida Me está costando un poquito más El sacar ahí ventaja Pero ahí voy a pegar, ¿eh? No, vale Ahí pego, ¿eh? Sí, 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 sí Sí, 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 sí La bola de fuego Bola de nieve por aquí ¡Ay! ¡Ay! No ha pillado al dragón eléctrico por un pelo, tú Buena megas birro, perfecto Bueno, megas birro, perfecto Hay que seguir metiendo presión Ahora sí Ahora sí Ahora sí Ahora sí Ese era el momento del clon Ese era el momento del clon Ese era el momento del clon Vamos Máquina pega La máquina pega La máquina pegó Y nosotros ganamos Vale Esta partida Ha sido un poquito más complicada Que las anteriores Lo reconozco Pero Hemos vuelto a ganar Buena suerte Que sí Venga, mira, mira, mira Esto es lo que estás haciendo Joan ¿Me oyes? ¿Ves? ¿Ves cómo lloran? ¿Ves cómo lloran? Tengo también Tengo también Este también llora ¿Ves? Relájate, amigo mío Buena suerte O que también has jugado Un poquito regular Algunas cartas Vale Royalito Tío, todo el mundo No Me toca el mismo mazo que antes Todo el mundo con Con el pase de batalla Es una pasada Ay, jolín, tío No contaba con que fuera a fallar el cohete Y estaba tirando el sabueso Para Para que Para que distrajera A las unidades ¿Sabes? El globo no llega Esa era mi mayor preocupación Si os digo la verdad No sé si tienes más hechizos Ah, tiene la descarga todavía Vale Esa bola de nieve Mejorable Os lo digo Esa bola de nieve Muy mejorable Vale Esos murciélagos muy malos Bueno El cohete también Discutible Bueno Sabueso Debería terminar con eso Ha tirado ahí al cohete Tiene las flechas Metemos ahí una máquina voladora Y que entre tanto Y bueno Pues que entre tanto Moleste Vale Tiramos ahí sabueso Protegemos los dos esbirros Tenemos el El dragón El dragón eléctrico Que Que nos puede ayudar A limpiar Lo que Lo que pueda venir Vale El semegasbirro Regalado Esos esbirros también regalados Bueno pues me parece Me parece un buen momento Para clonar A pesar de que ya había muerto El sabueso Era un momento Bastante adecuado Para Para lo que viene Siguiendo el acto De clonar Se me queda ahí Un fantasma De Ah y lo he puesto Por el lado Que no es La máquina voladora Quería enchufarla Por el otro lado Pero bueno Vale Este ya Está intentando La desesperada Gasta las flechas Gasta las flechas No tiene No tiene elixir Para las flechas Ahora sí Ese megasbirro No llega a ningún lado Yo meto ahí Unos esbirrillos Que sí que van a hacer Un poquito de daño Y esto es partida Para mí Aparte de que Ya estaba metiendo La correspondiente presión En la torre del rey Que es una cosa Que bueno Siempre está bien Dejarla ahí Porque siempre ayuda Vale Entonces Dejamos esto por aquí Vale Nos faltan Cuatro victorias Cuatro victorias Nos las hacemos enseguida La baluno Otra vez Otra vez En la balun Vaya por Dios Bueno Aquí viene El sabueso Por su parte Tío Ese murcielaguillo Que se ha quedado Y suelto Mata a omegas Esbirro por favor Claro Es que Vale Esta partida Ha empezado Bastante mal Para nosotros Y casi todo Tío Consecuencia Del Del murcielaguillo Ese Que se ha quedado Ahí Se ha quedado Ahí A medias Tío Entre 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 unas cosas Y otras Vale 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 Sé que no doy a la torre Pero lo que quería Era quitarme Era quitarme unidades Vale No sé si ese globo Va a llegar Tío Ay Qué lástima Se me ha escapado El baby dragon Se me ha escapado El baby dragon Estaba ahí Calculando A ver En qué momento Era el mejor Para lanzar Vale Eso llega Venga 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 Esta partida Esta partida Está demasiado Demasiado Ajustada Ah Ese baby dragon Me ha reventado Morid Bichos inmundos Bueno Estamos Estamos regular O sea Yo siento Como que me faltan Herramientas Aquí Me ha desplazado Al Vale He gastado La descarga O sea Que ahora Sus murciélagos Van a ser Especialmente Molestos No 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 Rip 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 Álvaro Está rip Ahora mismo Ojo ¿Qué ha pasado? ¿Qué ha pasado? Se le ha dado el wifi O el internet Buah Chaval Estaba Me tenía ya O sea A ver Ese globo Obviamente Al no poder defender He tirado el globo ahí Para forzarle a que gastara algo Para defender Pero vamos Tenía elixir Para poder defenderme el globo Perfectamente ¿Vale? O como mucho Llegaba ahí justo en extremis Para dar un golpe Pero no para dar dos Y luego dejar la bomba Buah De la que nos hemos librado Tú De la que nos hemos librado Vale Bueno Da igual Da igual Yo acepto Vale Triple dragon Venga Vamos con el triple dragon Veréis que bien Nos lo vamos a pasar aquí Vamos a tirar esto aquí Aquí podemos tirar esto y esto Los bats No es que sean Ultra imprescindibles Pero Ayudan Y ahora Nos venimos A lo que viene siendo Un poquito El ataque ¿Vale? Vamos a ir a descarga Muere la horda de esbirros Claro Es que Al final Con un baby Perdón Con un dragón eléctrico Que puede Que puede golpearme A todo eso Pues Se hace Relativamente Sencillo Vamos a Vamos a ir metiendo Más presión ¿Vale? Por este Por este ladito Tenemos defendido Ya ese lado Vale No la fallo ¿No? Vale Era mi mayor preocupación Otra vez la horda de esbirros Se la pillamos Con el Dragón eléctrico Y su dragón eléctrico También cae Y vamos a repetirle Bueno No nos va a dejar Así que defendemos Primero con una cosa Y luego con la otra ¿Vale? Ahí Esto viene por aquí Me voy a gastar la bola de fuego Con estos Vale Me voy a gastar Voy a fallar la bola de fuego Quería decir Vale Ha tirado rayo Aprovechamos para jugar Sabuso desde atrás Tenemos su torre de la izquierda Muy muy tocada Así que No deberíamos tener problemas Bueno Él va a intentar Hacer un push Fuerte por el Por este lado O sea que La cosa simplemente Es Pues defender Ordenadamente Bueno Me pone la bola de fuego Ahí al lado de la Al lado de la torre Pues obviamente Es bola de fuego Y vamos a ir Metiendo ya presión Para preparar el counter push ¿Vale? Nada Esta partida La tenemos Muy muy de cara Sinceramente No sé No sé Qué tendría que pasar Para que perdiéramos De hecho Llega un momento En el que En el que pienso Hasta que Es imposible perder la partida Las tres Si hubiera tirado La descarga En lugar de la bola De la bola de fuego Si que habría sido tres Vale Bueno Nos conformamos con dos Da igual Dos Nos quedan dos Victorias Para conseguir pasarnos A la primera Y la verdad es que El desafío Yo pensaba Que iba a ser más complicado Que iba a ser más Aleatorio Digamos Lo que Lo que te pasara Y Y parece que no Venga Bueno Defendido ¿Qué haces? ¡Ojo! ¡Eh! ¡Ojo! 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 La que le hemos liado ahí ¡Madre de labor hermoso! ¡Tutú! Es que estoy hasta nervioso ¿Sabes? O sea Ahora Ahora por lo menos Aquí Con la bola Con la bola de nieve Ha sacado algo de valor Pero Me estoy poniendo hasta nervioso De la que le hemos liado ahí ¡Madre de labor hermoso! ¡Chaval! ¡Que le hemos pillado! O sea Era Horda de esbirros Dime que lo vas a volver a hacer Por favor Dime que lo vas a volver a hacer ¡Sí! ¡Lo he vuelto a hacer! Pero tío O sea Escúchame colega Es que ¿Tú piensas un poco Antes de Antes de Antes de jugar las cartas O O las tiras así al tuntún Nada Se tiene Se tiene que estar dejando O sea Bueno Ahora ya seguro ¿No? Pero Escúchame O sea Son Cinco más tres delixir Son ocho delixir Más luego Más luego el clon Son tres más Once delixir Que se lo matas con tres O sea Y no contento con hacérmelo una vez Me lo intento hacer una segunda Dios mío Chico O sea Que además ya sabes Que deberías saber Por lo menos Que las tengo otra vez en rotación La flecha ¿Sabes? A ti te ha dado tiempo a rotar Pero a mí también Bueno Última partida Espero que sea la última partida Puede que no Empiezas con diez delixir siempre O sea Es una locura No te da tiempo A planificar nada Vale Vamos a meter ahí Ay no he pillado al sabueso Tío Pero como soy tan desgraciado Por favor Que alguien me lo explique Si es que me merezco perder Y me merezco Me merezco todo lo que me pase ¿Cómo? ¿Cómo no pillo al sabueso? Solo tenía que hacer Una cosa Y ni eso Lo hemos hecho bien Vale No sé si esto es muy worth Quería que se quedara con vida La máquina voladora Pero lo he tirado Lo he tirado un poquito tarde Vamos a Recuperarnos Vale Sale con sabueso Nosotros vamos con sabueso también Bueno Bueno claramente 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 yo tengo un problema Con 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 lo que vienen siendo Los clones No atino ni uno Vamos con Esta es la primera horda Que juego Al final Como hay muchos hechizos Como tiene flechas Pues No suele ser muy worth Vale No sé si molestarme En defender esto La verdad es que he hecho un poco el imbécil Porque O defendía a muerte con todo O me iba el ataque a muerte con todo Pero hacer mitad y mitad Es de ser del género tonto Vale Máquina voladora pegando Sabueso Vale Venga Vamos al lío Vale Nos quitamos al Molesto ese Dragón vive Vale Dragón ha sobrevivido Voy un poquito a saco Vale Ha gastado flechas Defended Esbirros por favor No me lo creo No No puede ser Tío No puede ser Por ambicioso No no Primero Por estúpido Porque lo único que tenía que haber hecho Era defender el lado El lado derecho Y ya estaba la partida Ah tío Que mal Que mal Bueno Así le damos un poquito de emoción A esto Que hasta ahora Ha sido bastante tranquilo Vale Vamos allá Empezamos con sabueso Cohetito Ha gastado una descarga Por ahí Que le ha tirado Un poco A A lo loco No sé muy bien Qué pretendía No sé muy bien Qué pretendía Pero bueno Vale Eso es Si me colocas así Todos los dragoncitos juntos Yo te lo agradezco Yo te lo agradezco Eso Eso por ese lado Eso por este otro lado Vamos a defender Nuestros bats Con Con un propio Con un sabueso propio Megasbirro se suma al ataque Reventamos dragón Y atacamos torre Vamos Megasbirro Perfecto Descarguita ahí Para resetear Bola de fuego Ha llegado un poquito pronto Imagino que lo que querría Era Absoluta Pillar absolutamente todo Y yo aquí lo que quiero ¡Ay! Qué lástima Vale Vamos a meter ahí Un Un sabuesillo Venga 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 No me lo pongas más difícil De lo que ya es Para mí ahora mismo El ganarte ¿Vale? Porque esta vez Ya después de haberla cagado En la partida anterior Esta vez No tengo ganas De repetir otra vez Los mismos errores ¿Vale? Entonces ahí Tiramos eso ¿Y ahora qué me voy a dedicar? Pues simplemente A defender Voy a empezar a tirarlo Todo por este lado Y da igual si es que O sea Un milagro Tendría que pasar Para que me ganara la partida Bueno Bueno ya está La anterior me la merecía ganar también O sea En verdad merecía que hubiera sido un 9-0 Pero no es un 9-0 Sino un 9-1 Porque soy subnormal ¿Vale? Las cosas como son Porque hemos hecho el tonto En la otra partida que hemos perdido Porque la tiramos ultra controlada Dame un pescador por favor Lo único que falta Esa es Esa es Bueno Me estoy empezando a Estamos un poco retomando la amistad Otra vez Supercell y yo Con Clash Royale Porque El señor Clash Royale Ya sabéis que con las legendarias Y con las cartas en general Siempre me ha tratado muy mal Pero bueno Este gesto Este detalle Estos son cosas que me gustan ¿Vale? Que a mí me llegan ¿Vale? Pescador nivel 11 Me faltan dos niveles de pescador Pero de momento Ya está bastante mejor que antes En fin Señores Nada más por mi parte Hemos avanzado aquí Hemos debido avanzar bastante Porque nos hemos hecho el desafío Y hemos avanzado Pues fijaos Hasta el 15 O sea que vamos Poquito a poco Yo aquí lo voy a dejar Espero que os haya gustado el vídeo Y que nos veamos en el siguiente Dejad un buen like Nos vemos Chao Chao Chao